Querido diario, ya no sé más que escribir Te he contado muchas cosas, muchas faltan por decir Cada vez que sopla el viento pues intento resistir El viento lleva su nombre y solo me queda sufrir Y no entiendo por qué camino tirar No entiendo por qué a veces digo cosas sin pensar Necesito respirar, no entiendo por qué lo odiar Por qué no amar, por qué llorar, el cómo continuar Porque me clavo un cuchillo pues en mi cuerpo lo invaino ¿Dónde está la voz? Que me diga no por ahí, no No se cumplen mis deseos porque creo en lo que creo Yo no paro de buscar, ¿dónde coño está el trofeo? No sé si lo merezco pero se me ha prometido Soy un ángel caído, sin un mapa estoy perdido Tengo el corazón partido porque sigo a la deriva No encuentro mi barco, el que se llevó mi vida Hago cosas que no debo porque siento que no puedo Porque veo cómo me caigo, porque no encuentro mi credo Porque las olas son fuertes y la suerte no está al lado Porque no veo lo que tengo hasta que se ha marchado Porque existe la malicia, porque existe la codicia La delicia del pecado, la vida es una injusticia ¿Para qué la libertad? Si me falta la mitad ¿Quién sabe diferenciar mentira de la verdad? ¿Por qué cambia mi vida? Porque ya no es como antes Antes dormía feliz y no con tranquilizantes No vomitaba, no lloraba, no abrazaba a la almohada ¿Dónde está lo que tenía? ¿Dónde está el cuento de hadas? Mucha mierda acumulada que ya empieza a asfixiarme No hay un bote salvavidas para poder agarrarme En este mar de dudas se me ha juntado todo Porque no veo ningún método, sé que solo lo jodo Miro al cielo y preguntar las cosas que no controlo Me estoy volviendo loco porque ya empiezo a hablar solo ¿Por qué seguir adelante? Cuando no lucho por nada Ya me han comido los lobos porque vienen en manada Cada día que respiro cada vez es más oscuro Cada vez es más difícil desenvolver en conjuro cianuro Necesito para apagar mi llanto Reventarme la cabeza nada más que me levanto Empezar un nuevo día es difícil la sonrisa Los deseos más preciados despreciados por la brisa El odio por el odio, el amor que ya no salva Las personas que más quiero me apuñalan por la espalda Que siento, siento impotencia La paciencia se derrama esclavizando la conciencia Actos de cobardía desembocan en tragedia Mi criterio visualiza solo verdades a medias La soledad indica el camino de la ausencia El mal tiempo buena cara pero solo de apariencia Es la esencia de la vida y la cruz el privilegio Aunque a veces no lo entienda la calle en nuestro colegio Que se entienda solo espero la llama de la esperanza Volverán aquellos días de espíritu y de alabanza Rezo porque esto pare, que se acabe la tortura El coraje y el valor son mi espada y mi armadura Pero es muy deprimente que te salga todo mal Que se rompan ilusiones cual martillo de cristal El esbozo de este trazo es el rechazo y me destrozo Un sueño se parte en trozos y mi sueño ni lo rozo Para mi solo pido que me den el mismo trato No que cojan y me tiren arrastrado Como un trapo fácil son las soluciones Pero muchas depresiones La ayuda que nunca llega solo quedan mis cojones Y estoy solo Y necesito una pista Necesito comprender según mi punto de vista Necesito relajarme, necesito un abrazo Si respondo con aprecio me responden con rechazo Solo siento rabia gritando a los cuatro vientos Los dos grados bajo cero en manga corta está lloviendo En mitad de ningún lado en este lodo Yo entro a nado, miro al cielo y te pregunto Pero me siento cansado Me revuelco por el barro desahogado contra piedras La furia que me guía hasta el cuello estoy de mierda Tirar todo por la borda y estamparme con mi coche Porque ganas no me faltan de no pasar de esta noche Esperando una llamada, un mensaje que no llega Esperarme desespera y solo sé que voy a ciegas De rodillas contra el suelo apostrado Con mi pena descargando lo que tengo En vez de cortarme las venas Siento el frío por mi cuerpo de la lluvia del invierno Del temor de este dolor es el terror de este infierno Nadie te enseña a vivir ni evitar estas cagadas Prefiero cagarla a veces que nunca atreverme a nada Tanto tiempo escribiendo y llorando en este folio Todo empieza por amor y todo acaba por el odio La vida continúa, el pasado queda atrás Encontraré mi destino, ya no importa lo demás Ahora me toca luchar, no sentirme que me muero Otra historia que contar, vaciar el cenicero Tirar hacia adelante por la niebla cual velero Y poder escuchar y sentir, otro te quiero Y si vuelvo a naufragar cogeré fuerzas para el viaje Necesito descifrar el verdadero mensaje Todo tiene su destino, todo pasa por motivos Andándose hacia el camino, tengo claro mi objetivo Uno aprende si se cae, aquí no sirven los cálculos Luchar por lo que uno ama sin importar los obstáculos Y estrellarse es enloquecer y no contradigo Yo no hablo de leyendas, yo hablo de lo que vivo Brillante como el sol, como aurora boreal Saber disfrutar la vida para mi es fundamental Tu ponte en mi lugar, piensa en lo que has escuchado Valora lo que tienes, acuérdate del pasado